Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que no hay día en el que Shakira no genere titulares en los diferentes medios internacionales, ya sea por su nueva canción, declaraciones, las expectativas sobre su vida ahora que está en Estados Unidos, momentos con sus hijos o incluso por temas referentes a sus exparejas Gerald Piqué y es justamente que la buena nueva tiene que ver con este último, ello debido a que en los últimos días se ha dado a conocer que Joan Piqué, padre del ex deportista, pasó una carta a la cantante colombiana, siendo esa la razón por la que abandonó la vivienda de Barcelona para mudarse a Miami y a raíz de ello se conoció el motivo por el cual Gerald no la defendió de tan radical medida, si bien es cierto que el ex defensor mantenía la esperanza de que la cantante de 46 años y sus pequeños continuaran viviendo en territorio español hasta finales del ciclo escolar, ello no cedió por la fecha límite impuesta por Joan Piqué, pero realmente la expareja de la barranquillera no encaró a su padre ante tal decisión, según informó La Vanguardia el ultimátum impuesto por Joan Piqué rompió algún tipo de esperanza que Gerald Piqué podría tener, con el fin de retener por un tiempo más a Shakira y sus hijos en Barcelona y de esa manera tratar de ver la forma en la que su mudanza se analice más a detalle, porque aleja aún más a sus pequeños, si bien es cierto que Joan Piqué, padre de Gerald Piqué impuso un tiempo límite para que Shakira dejara la vivienda de Barcelona dado que su empresa es dueña del inmueble, la fecha que le impuso fue que podría quedarse hasta el 30 de abril, sin embargo como se conoció la cantante colombiana abandonó antes aquella casa junto a sus hijos, el mismo medio señala que la precipitada salida generó fastidio en Gerald, pero detrás estaba el contrato de compra y venta por lo que entendió la molestia de la barranquillera y solicitarle que no tome decisión, no habría tenido sentido porque ella ya lo tenía decidido, además agrega la vanguardia si la intérprete de Waka Waka optaba por no salir de la residencia a tiempo, debía hacer frente a una indemnización que estaba estipulada en el documento, aunque se conoce la suma que habría tenido que pagar la artista latina, o sea en pocas palabras Gerald Piqué no pudo hacer absolutamente nada. ¡Gracias! ¡Gracias!